Tiene 130 goles en Champions, o sea, ¿quién compite contra eso? No se puede, es imposible. Es tonto discutirlo como goleador insuperable. Ahora, sí creo que el mejor de todos los tiempos de Europa como jugador fue Cruyff. Por todo lo que revolucionó, por todo lo que... El fútbol cambió con Cruyff. O sea, eso lo dice todo. El fútbol como estaba concebido, con Cruyff cambió. Esto es... ¡Al Dóbulo! Vamos a hablar de que Cristiano Ronaldo ha pasado los 100 goles con su selección nacional, con la selección de Portugal. 101 ya tiene en su cuenta y esto, pues, le da un récord histórico del que vamos a hablar a continuación. Señor Zuccar. ¿Funcionará con Suárez en la Judendus? Suárez ya está acostumbrado a hacer segunda guitarra, ¿no? Tampoco le digas. Pero bueno, segunda guitarra en el espacio más importante del fútbol, ¿no? Que es jugar con Cristiano y con Messi. Yo creo que un delantero como Suárez le vendría muy bien a él. Porque tiene movimientos que lo ayudan a generar espacio, ¿no? José, estabas mencionando algo. No, 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 solamente asintiendo que, bueno, con esa expresión de segunda guitarra para Suárez, que ahí donde ha ido ha metido goles, ha cansado de meter goles. Así que yo espero que sí. Ahora habría que ver, ¿no? No quiero comparar yo a Suárez con Pipita y Higuaín, porque sería injusto, pero Higuaín es muy, muy, muy buen delantero y le ha costado un poco, ¿ah? Le costó un poco, inclusive, no sé, Vivala y CR7, es como que, no sé, ahí, a ver, son campeones, todo lo que quieras, pero, no sé, ya cuando hay tantos egos, hay que, hay que, ya más que lo futbolístico, yo creo que entran otras cuestiones, ¿no? Ahora, si Suárez... José, la experiencia de jugar con Messi, capaz la palabra segunda guitarra no calza con un futbolista como Luis Suárez, pero la experiencia de jugar con Messi creo que es un gran entrenamiento para después llegar a jugar con Cristiano, ¿no? Saber que te toca subir un rol distinto. Pero Messi es su amigo, ¿no? Yo creo que ahí hay una cuestión distinta. Yo no sé si Suárez se vaya a hacer amigo con CR7. Y uno de los secretos que... Música polémica. Y no sé, yo no he sido... Pero creo que uno de los secretos de que una dupla funcione, o si quieres, no sé, hasta un trío, como funcionó Neymar, Suárez y Messi, yo creo que tiene que ver más con cómo se llevan fuera del campo, ¿no? Y eso llevarlo al campo, yo creo que eso puede ser también determinante. No sé qué opina de pronto Diego, ¿no? Que él lo ha vivido más, pero digamos, yo creo que lo que puede ocurrir entre ellos, fuera del campo, si tú lo llevas a la cancha, por ahí puede... Ahí el gran secreto es el técnico, ¿no? Yo creo que un técnico como Pirlo, que me da la impresión debe tener un estilo más similar a Zidane, en términos de manejo de vestuario, de manejo de soceos. O sea, Pirlo tiene la autoridad para pararse en el vestuario de la Juventus y manejar la situación, como Zidane lo tiene en el vestuario del Real Madrid, ¿no? Oye, además, Suárez en esta etapa de su carrera, me imagino que va a llegar con la flexibilidad necesaria para adaptarse a algo que ya está construido, a lo que está teniendo éxito, ¿no? Y él sabe que para rendir en su máximo nivel necesita a Cristiano. Claro. Tal es un tipo inteligente. ¿Y sabes qué? ¿Sabes qué, Michael? Él va a llegar con hambre de... De revancha. Esto puede sonar un poquito fuerte, pero de revancha, exacto. Porque él quiere demostrarle al Barcelona de que se equivocaron al dejarlo ir. Bueno, como Michael después del programa. Yo creo que eso también va a... Como Michael después del programa, que llega con hambre también. Pedro, ibas a decir algo. Sí. Bueno, son presunciones, ¿no? Me estaba preguntando, me estaba planteando la jerarquía histórica de Cristiano. No digo hoy día, ¿no? La jerarquía, su lugar en la historia. Eso me planteaba. ¿Qué lugar exactamente en la historia a nivel...? Bueno, Cristiano es menos que Messi, es menos que Maradona, es menos que Pelé. Ahora, me quedo en Europa nada más, solamente en Europa. ¿Es Cristiano el mejor jugador europeo de todos los tiempos? Es para conversarlo, ¿no? Yo, si quieres anticipo mi opinión, para mí no. Para mí no, por un determinado motivo. Pero sí, pero sí... ¿Quién es? Sí creo que es el mejor goleador de todos los tiempos europeos, de toda la historia. Yo crecí, me hablaban de Eusebio, el gran portugués, la perla negra de Mozambique, goleador máximo de la Copa del Mundo de Inglaterra, 66 con 7 goles, portugués como cristiano. Pero no, este rompió todos los récords. Tiene 130 goles en Champions. O sea, ¿quién compite contra eso? No se puede, es imposible. Es tonto discutirlo como goleador insuperable. Ahora, sí creo que el mejor de todos los tiempos de Europa como jugador fue Cruyff. Por todo lo que revolucionó, por todo lo que... El fútbol cambió con Cruyff. O sea, eso lo dice todo. El fútbol como estaba concebido, con Cruyff cambió. Más goleador cristiano, más jugador Cruyff. Sin duda, creo yo, ¿no? Qué bueno. Bueno, José lo conoce muy bien, ¿no? No, seguro. No, yo en eso coincido con eso ya... Imagínate, ¿qué más añadir? No, allí donde está Cruyff el resto tiene que aplaudir, no queda otra. ¿Quién, perdón? O sea, ¿Cruyff es el mejor jugador europeo de todos los tiempos? Para mí, sí. Para mí, sí. Asumiendo que Di Stéfano es argentino, ¿no? Que no es español. Sí, ¿no? Y a ver, y también pasando porque yo no sé, no he visto a Puskas tampoco, no sé, pero digamos, de lo que yo he podido ver y leer y todo, además con todo el legado que ha dejado Cruyff, para mí es... O sea, no solamente por lo que hizo dentro del campo, sino también por todo lo demás. O sea, él ha revolucionado el fútbol. El fútbol, en cierta forma, no voy a decir totalmente, pero en cierta forma es lo que es ahora y tiene tantas variantes, por Cruyff, él cambió la visión, después ya vinieron todos los demás. O sea, contradices a... No, estoy de acuerdo contigo, pero creo que en eso tiene mucho que ver lo que hizo como técnico también. O sea, el cambio del fútbol, Cruyff lo empezó como futbolista y luego lo potenció como entrenador. Entonces, como el personaje del fútbol, de la historia del fútbol más importante, yo no tengo ninguna duda que en términos del fútbol moderno, hay un antes y un después de Cruyff. Cruyff en su aparición como futbolista y luego como entrenador, porque creo que Cruyff sentó las bases para lo que después fue el Barcelona de Guardiola, claramente. Pero como futbolista, que era genial, era buenísimo. Yo no sé si Zidane no está por ahí, ¿no? Zidane era extraordinario también. Sí, también. Pero en esa discusión, claro, pero en esa discusión, Zidane era un capo. A veces veo videos y digo, no puede ser lo que hizo, ¿no? Pero yo voy al subfactor, o sea, al carácter, digamos, revolucionario de lo que fue el juego de Cruyff. O sea, hasta que apareció el Ajax del 7-1, 7-2, 7-3, que gana la Copa de Europa con él. O sea, ¿de dónde se había visto que un equipo holandés ganase la Copa de Europa? Ajax con Cruyff la ganó y de hecho Barcelona lo lleva a Barcelona por eso. Pero claro, uno traslada lo del Ajax a la selección de Holanda, y aquí viene mi punto o mi valoración histórica de Cruyff. Cruyff, en ese equipo, fue el violín mayor de una orquesta que cantaba y tocaba otra música. En el fútbol tocaba otra cosa. Y en ese entendimiento de que era el violín mayor, era una orquesta que jugaba a qué? O que tocaba a qué? Tocaba a que no habían demarcaciones fijas. Entonces, el fútbol cambió con Cruyff en la cancha, siendo genial. Él y todos los demás holandeses jugaban sin tener una posición fija. O sea, partían en determinada posición. De hecho, Cruyff partía de delantero, centro, si se quiere, o de delantero. Y luego intervenía en todas las fases del juego, retrocedía y hacía cosas, no solamente desde lo técnico, sino desde lo táctico revolucionarias. O sea, hacía cosas impresionantes en una época en la que no se hacían esas cosas. De manera que Cruyff ha sido casi el inventor del fútbol total, creo yo, como jugador integrante de la danafa mecánica. Pero eso sí no te olvides, porque hay que reconocer que él tuvo a un maestro inigualable. Y eso fue Rinos Michels. Él ya como jugador, y eso lo cuenta él además en sus libros, él como jugador se sentaba cuando estuvo dirigido por Rinos y entre los dos, digamos, él se permitía hacerle propuestas a Rinos Michels sobre lo que él consideraba que debía ocurrir. Y luego lo trasladaba al banco o a la cancha. Entonces, eso hay que darle también, porque claro, yo entiendo lo que tú dices de que Cruyff, y yo no te contradigo, pero sí hay que darle el mérito que tuvo Rinos Michels en la formación de Johan Cruyff. Yo creo que eso fue determinante. Voy a decir algo a favor de Cristiano, en relación con lo que decía Pedro del Ajax, porque Cristiano consiguió algo parecido, que es ganar la Eurocopa con Portugal, ¿no? Algo insólito para Portugal. Bueno, y las Champions con el Real Madrid, ¿no? Sí, pero digamos que el Madrid es un equipo acostumbrado a ganar las Champions en Portugal. Pero no la ganabas hace mucho tiempo también. Trato de contrastar, digamos, el logro de Cruyff con el Ajax a lo que consiguió Cristiano a nivel de selección. Y lo otro que quiero comentar es básicamente una pregunta. ¿La vigencia de Cruyff fue igual de constante que la de Cristiano? Eran otros tiempos, hablar de vigencia... Más corta, no. Más corta, pero... Más corta. ¿De qué jugaba Cruyff? Y además jugó... ¿De qué jugaba Cruyff, José? Además, de todo. Es una mujer legal. Perdóname, José. Cruyff jugaba... O sea, Cruyff partía de ser delantero centro, digamos, por decirlo de una manera, o delantero. Pero justamente lo maravilloso de su fútbol y de su juego es que él no solamente jugaba delantero, a diferencia de Cristiano. No hago una comparación, hago una referencia, ¿no? Cristiano, uno mira, es una bestia del área y de las inmediaciones del área. Cristiano, o sea, el fútbol de Cristiano, ¿dónde se ejerce? Su mapa de calor, como lo decía... Es un delantero. Es un delantero. Y su mapa de calor está en el área y su mapa de calor está en el área y en las inmediaciones del área si quieres. Ahora, el mapa de calor de Cruyff, así te lo pongo en esos términos, estaba en toda la cancha. Salvo de central, pero Cruyff transitaba por toda la cancha. Eso lo hace, creo yo, más jugador, más allá de que hayan sido otros tiempos. Lo de Michael es bien importante. O sea, ¿cuánto tiempo se mantuvo vigente como el más grande? Menos años. Cruyff, si bien debutó en los 60, es en los 70 que agarra su mayor hervor como jugador, ¿no? 7-1, 7-2, 7-3. Le iba a Barcelona y continuó hasta el 7-8. No quiso jugar el Mundial 7-8 por un tema de seguridad. Habían asaltado su casa, dijo, yo no me quito de holanda. Y entonces, su vigencia se puede reducir a 8 años, 7 años, 9 años, no más. Ronaldo es más largo, ¿no? Muchos más años. Otro fútbol en ese sentido. Cruyff terminaba un partido y se fumaba una cajetilla de cigarros, ¿no? Cristiano Ronaldo es un robot. Cristiano Ronaldo llega de un viaje de Champions a las 4 de la mañana y se mete al hielo para el día siguiente. Se mete una teógenización, ¿no? En su estado ideal. ¡Gracias! 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 Gracias.